¡Oh, por Dios! Mujer violada por un extraterrestre grabado por una cámara de seguridad. Para verlo compartir. ¡Ay, qué fácil! Listo. ¡Ay, ay! A ver, Samuel, aquí le moví. Me salen chicas encuerdadas en el Face. Uno de los problemas que más afecta a los usuarios de Internet son los virus. Y más que virus son bichos, malwares y toda esa basura que encontramos en Internet en las páginas que visitamos. El infectarte, por así decirlo, depende en gran medida de los hábitos de navegación de cada uno de nosotros. Y la verdad es que las personas que no se relacionan en su día a día con las computadoras no saben mucho de este tema generalmente. Llámese ama de casa, secretarios, intendentes, niños, adultos mayores, médicos, oficinistas, etc. Es decir, la gran mayoría de las personas. Claro que hay excepciones. Y el gran problema es que estas personas no tienen este sexto sentido que nosotros tenemos los ingenieros informáticos, computólogos, frikis, como quieran llamarnos. Es este sexto sentido que te advierte cuando un solo clic puede ser la diferencia y puede comprometer tu privacidad y, por supuesto, tu comodidad en Internet. Y la verdad es que no ocupas ser un experto en el tema para protegerte contra la basura de Internet. Simplemente hay que estar informados. Y para eso estoy aquí, para darles algunos consejos que pueden evitar que caigan en las telarañas de estos bichos. Hoy vamos a educarnos, a educar nuestros hábitos de navegación. ¿A qué sí le puedo dar clic? ¿A qué no le puedo dar clic? ¿Qué páginas son seguras? ¿Cuáles no son seguras? Muy bien, vamos a hablar de cinco puntos. Cinco puntos básicos que yo creo que cualquier usuario puede enfrentarse al estar en Internet. Publicidad insertada y enlaces falsos. Programas que se instalan solos. Toolbars, barras de herramientas. Phishing, suplantación de identidad. Y páginas problemáticas. ¿Es seguro, no es seguro o qué hago? Este tipo de basura es muy pero muy común ya que te llena las páginas web de publicidad en exceso con el objetivo de distraerte y terminar descargando aplicaciones de terceros o redireccionándote a páginas de dudosa procedencia. Por si no lo sabían, cualquier persona que tenga un sitio web puede insertarle publicidad y así obtener unos cuantos pesos de generar ingresos. De ahí parte que muchas personas llenen de publicidad sus páginas a tal grado de que es imposible navegar. Este tipo de páginas suelen tener lo que yo llamo enlaces falsos y más si estás intentando descargar algo. Tengan mucho cuidado pues este tipo de enlaces generalmente suelen redireccionarte a descargas de programas raros como antivirus que no sirven para nada más que para alentar tu equipo, para alentar tu máquina. Este tipo de enlaces también suelen orientarte a instalar algún plugin o algún componente extra a tu navegador que para ver un video, que para ver esto, para hacer alguna acción. Y pueden terminar siendo plugins que te insertan publicidad en cualquier tipo de página ya sea Facebook, YouTube o cualquier página oficial que tú quieras. Tengan mucho cuidado ya que generalmente esta publicidad maneja pornografía o material para adultos. Para prevenir este problema hay que dudar de todo lo que tenga letras grandes y colores llamativos. Todo lo que parpadee, todo lo que se mueva y generalmente cualquier cosa que esté encerrada en algún cuadro y en la esquina tenga una X. No le hagan caso a todo lo que diga instalar y descargar. Todos los anuncios de chatear con bonitas muchachas que se encuentran cerca de tu ciudad ganan dinero, carros, encuestas, antivirus, juegos y bueno en general cualquier cosa que rompa con el diseño y la armonía del sitio web. Últimamente, específicamente en Facebook, tienes que evitar cualquier clase de publicidad, noticia amarillista que te pide compartir primero para después ver la noticia, para ver la publicación. Y bueno, para que se den una idea, vamos a ver un ejemplo de una página muy famosa, por cierto, que se utiliza para descargar videos de YouTube. Lo primero que puedo ver en esta página es que está repleta de publicidad y links engañosos o links falsos como les comentaba hace rato. En primera instancia, como les comento, no contiene nada que tenga botones grandes, letras grandes y colores llamativos. Esta página está repleta de links engañosos como pueden ver, prohibidísimo dar clic en esto. Muy bien, vamos a buscar un video para descargar. Como ven, se nos ha abierto una página basura, la cual vamos a cerrar. Ahora, ¿cómo lo voy a descargar de todo este mar de publicidad? Pues bueno, aquí están los links de descarga. El mismo sitio te lo muestra. Sin embargo, aquí hay links engañosos, puesto que si das clic en alguno de estos enlaces falsos, te va a redireccionar a otra página. Así que para ver los enlaces originales, voy a dar clic en lo que no tenga enlaces, es decir, en el área verde que se encuentra detrás de las letras. Y bueno, después de haber burlado toda esta basura, podremos descargar nuestro video. No digo que está prohibido entrar a estas páginas, simplemente hay que saber usarlas y andarse con cuidado. Muchas veces viene acompañado del primer punto, porque en realidad ningún programa se instala solo. Siempre los instala el usuario, aunque la mayoría de las veces no se dan cuenta. Lo que muchas veces comienza como un anuncio publicitario, puede terminar en la descarga e instalación de algún antivirus, antivirus, algún bicho, algún malware, algún videojuego, etc. Ahora, cuando descargas algo de una página no oficial, como es la tan famosa Softonic, generalmente te descargan lo que tú quieres. Lo que tú no sabes es que los instaladores no son oficiales, ya que los modifican para que te instalen, además de lo que tú quieres, te instalan cosas raras, programas que no conoces, y bueno, ahí se quedan en tu máquina y son los programas famosos que no instalaste. ¿Tú no los descargaste? ¿Tú no los instalaste? Ay, amiguita, es que yo no sé instalar estas cosas, son del diablo. Ay, amiguita, es bien fácil, mira, solo tienes que usar la regla de las tres veces. Siguiente, siguiente, siguiente. ¡Listo! Las Toolbars no son otra cosa que barras de herramientas que se instalan en tu navegador preferido, con el objetivo de ayudarte a mejorar tu experiencia, brindándote herramientas de fácil acceso. Generalmente, tú las instalas, sí, tú las instalas, cuando usas la regla de los tres veces. Y bueno, más que ayudar estas herramientas, van a hacer más lenta tu navegación por internet. Ay, ay, ya me cayó hecha huisle. Hemos detectado descargas ilegales, violación del copyright a los derechos de autor. Si no quiere ir a la cárcel, debe pagar una multa. Desde tiempos inmemorables, específicamente desde que se abrió internet al público, ha existido el phishing, que no es otra cosa más que suplantación de identidad. Seguramente, muchas veces te has topado con esto, a lo mejor sin que te des cuenta. En páginas web, correos electrónicos, aplicaciones, etc. Ah, no olvidar las aplicaciones de celular. Hay que dudar de todo aviso bancario, páginas raras, personas desconocidas, y todo formulario que de repente te llega y te pide información privada. Nombre, números de cuenta, residencia. Muchas veces los estafadores se dedican a duplicar páginas. Por ejemplo, una página de un banco muy famoso, supongamos bancodemexico.com. Los estafadores pueden hacer una página muy similar que se llame bancosmexico.com. Entonces, a primera vista, puedes confundirte. Y bueno, para terminar este tema, ¿cómo saber qué páginas son buenas, qué páginas son malas, en qué puedo confiar, páginas problemáticas, etc.? Todo depende, como dije anteriormente, de tus hábitos de navegación. A partir de este momento, tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta de qué páginas son seguras, qué páginas no son seguras, cuáles tienen publicidad, cuáles hay que andarse con cuidado, etc. Y es más, muy probablemente, hasta ya te vino una a la mente. Las páginas que utilizan el protocolo HTTPS, es decir, que al inicio, en lugar de decir HTTP, dice HTTPS, son páginas certificadas, son páginas seguras. Si estás realizando algún movimiento bancario, yo te recomiendo que pongas mucha atención en este punto. Y bueno, estos son solamente mis consejos, cosas que yo he aprendido con el tiempo. Y a pesar de mi experiencia, me ha llegado a pasar lo admito, por andar de distraído, por hacer las cosas rápidas o como ustedes quieran llamarlo. Espero que estos consejos les sirvan mucho para mejorar sus hábitos de navegación. Los hábitos de navegación son todo. Sí. Hay reglas en la casa, también debería haber reglas en internet, aunque suene tonto. Y así evitarles en algún futuro contraer este tipo de problemas que en el mejor de los casos les va a quitar tiempo y en el peor de los casos puede terminar en algún fraude o en alguna extorsión. Yo soy Samuel Kuhn, déjenme sus comentarios si les gusta que hable más seguido de estos temas que yo creo que son temas que a todos nos deben de interesar porque todos usamos internet. Ya saben que subo videos cada sábado, así que nos vemos la próxima semana. Adiós. A ver, yo empiezo. Carlos, Carlos, Carlitos. ¿Estás ahí?